No es un mirror, una vez que tienes que instalar, te haces un mirror y lo tienes guardado. Entonces, te instala hasta... no te funciona. Coges el mirror y lo vuelves a buscar y ya estás. En donde estabas, se puede hacer... no, te pregunto. Hay un servicio que se llama clonetilla, por ejemplo, una aplicación, bajas un CD, lo arrancas aquí, por ejemplo, lo puedes pasar a un disco externo y tienes la imagen en el disco externo. Luego lo tienes que hacer y restaurar, restaurar la imagen. Y puede ser interesante igual antes de hacer una actualización, hacerte un clon de tu máquina. ¿Un clon de lo que tienes? ¿Un clon de lo que tienes instalado? Vale, si tienes un clon de lo que tienes instalado, con todos los programas... Pero ¿un clon de lo que tienes instalado? ¿Ves que funciona? Entonces, ¿no te funciona? Nada, pues metes otra vez en el CD y le dices, recupérame esto que tengo en el disco externo. Con esta aplicación... ¿Un clon de lo que tienes instalado? ¿Qué haces? Lo peor de él. Se lo pilla. 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 Si hubiese tenido la imagen, si lo hubiera atrás sería media hora. Al final es el recovery. ¿Qué haces? Pero esta aplicación no es fácil pasar copias. ¿Copias? No es fácil. No es fácil.